Camisita por dentro, por favor. ¿Puedo? Reggaeton para la casa. 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 Rechenejamanes. Tengo que estudiar. Ustedes saben que a mí la ciencia me pone a temblar. Bueno. Ahora date un bañito Y después a estudiar mucho Para que seas una buena curadora como tu mamá ¿Cómo están? ¡Ay! Ahí tienes el almuerzo caliente de fuego Dice el profe de educación física que te vas a ir haciendo tu dura para que sepa Tranquilo, que más educación física que la que yo hago aquí en mi casa No hace nadie Sí, está bien ¿Me lo dijo en serio? Dice que si tenías que repetir por la ausencia esa que tú tienes te va a poner a repetir Tú te imaginas si tú repites por la educación física Es clase perro chucho que te va a bajar ¿Cómo estás tú? ¿Y a fin de mes? No, espérate, que eso depende ¿Depende? ¿Cómo depende? Sí, si voy al agro a principios o al final de mes Un buen punto ese para que tú sepas Ven acá, tú no me dijiste que estabas viendo otra cosita ahí aparte de la escuela? Sí, voy a empezar a arreglar unos equipos de música con un socio ahí Oye, están pagando Apúrate A ver si con eso y con esto me das la cuenta Eso está bueno, compadre A ver si la cosa mejor un poquito ¿Y es ausencia? Mamá, yo estaba estudiando aquí en la casa Vamos, Brian, que te conozco ¿De verdad? Además, él dice que me va a suspender Tú me metes en cada problema Oye Tu padre no se puede enterar Yo no sé cómo, pero tú no me vas a repetir el año por educación física A lo mejor con un realito Después lo sumas todo Y este es el resultado Ya Ya entendí Es que el problema soy yo Y tú sabes que yo quiero coger historia del arte Y para eso tengo que tener el máximo en el escalafón Ya No te pongas negativa Vamos a seguir estudiando Mira Ejercicio 22 Dale, que lo vas a hacer tú sola Dale Buenas Usted es el profe Vladi De educación física Sí Yo soy Nancy La mamá de Brian, de 12A Brian Ah, ya El muchacho de las ausencias Sí El de las ausencias ¿Sabe qué pasa, profe? Que Brian se preocupa mucho por las otras materias Y se pone a estudiar hasta tarde Y a veces se le va la hora de la educación física Usted no lo puede ayudar Pero mi asignatura también es importante, mamá Si yo justifico a su hijo ¿Qué van a pensar los demás estudiantes? Dígame ¿Podemos hablar en confianza? ¿Seguro, profe? ¿Seguro? Dígame Le traje un regalito No, un momento ¿Qué me está diciendo usted? Es una ayudita No lo tome a más Ey, ey, ey No, 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 no Escúcheme Mire Yo sé que usted es una persona correcta Porque mi hijo me lo ha dicho ¿Usted tiene hijos? Yo soy una madre Estoy desesperada Ayúdeme, por favor A ver, mire Escúcheme Señora Muchas gracias Oigan, señora Mire, escúcheme Tranquila Tranquila Si las pruebas ya están ahí Vamos a ver Vamos a ver Por hoy No hay más estudio Cuando venga tu mamá Nos vamos a comer por ahí Y después veremos una película Para que despejes Y te relajes Ojalá que para coger historia del arte No evaluara ni matemática Ni biología Ni nada de eso La matemática es importante Para desarrollar el pensamiento lógico Para aprender a estructurar Pero que ni ese miedo ¿Por qué? Ya verás que vas a poder con ella Te lo digo yo, mi niña Si la cuadro, me formalizo Me formalizo, dice Venga acá, formalizador ¿Ya tú hablaste de la educación física? Claro, bro Eres un loco ¡Lavi! Mi hermana me ha dicho Que no podía faltar Va a ser un fiestón ¿No puede decir que no? Cabrera, yo quisiera De verdad Pero no tengo un kilo Para llevar un regalo a ver aquí Ni para coger un carro Porque a esa hora ¿Cómo llevo a mi mujer para la casa? Eso no importa, compadre Después de ver Cómo salimos de ahí Está bien Eso está muy bien Llego con las manos vacías Es que los conoce Tú sabes que no está en eso Ok Lo voy a pensar Este no va a ninguna parte Se arregla mi vida Parece que se quemó un montón Papi No te pongas triste Que yo me voy a comer la papa igual Ya yo tengo cinco dientecitos No No O sea, no me la voy a comer Cinco dientecitos, papi ¿Cómo me quieres ayudar a dar la batidora? Ay, Dios mío No llores No llores No, ya tiene hambrieta Mira, coja aquí para que me ayudara a dar la batidora Sí, préstame la bicicleta ¿Qué, cómo fue eso? Claro, como lo estás oyendo Arriba un crucero del tamaño Titanic Estás tranquilo Aparte, mamá, las cosas están malas Hay que inventarme Y créeme que no va a ser en un gimnasio Y mucho más nos ando clases Yo lo sé, mi hermano Pero, ¿qué le voy a hacer? A mí me gusta A mí también me gusta, Lado Tanto como a ti Pero recuerda que tienes una niña Compañero Hágame el corto ¿Qué tienes? Mira, el equipo tuyo tiene la tarjeta de control En corto Así que no la tenemos Lado ¿Quieres quedarte con el micro este? A esto nada más le tienes que cambiar la placa de las teclas Y ya está listo Es tuyo Ah La verdad que no Más tareco No hay problema, Andresito En serio te lo estoy regalando Bueno, hermano, dejo la ayuda a pieza Gracias, amigo No, amigo, no te quédate con eso Porque no te doy la gana ¿Tú vas a la boda? A ver que no No sé, me invitaron, pero No sé si vas No, no, no Tú te enfermo ¿Qué te pasa, tía? El blado más fiertero de Cuba Negándose una boda A mí, para que tú veas ¿Qué pasa, chico? Hace falta que te prestes dinero Andresito No, no, escúchame bien Te presto dinero y tú me lo pagas cuando te dé la gana Te lo agradezco, pero no me hace falta Es más, hijo Oye, deja eso Oye, te lo agradezco, Andres Pero no me hace falta La inauguración de la exposición fotográfica titulada Arriba agotó por un cantero Y el espacio de lugar y reflexión sobre la boda Ya la boda, chico ¿Eh? Y dale un beso a la niña Torquita De manteca Llegó papá Papá ¡Ay, esa sonrisa! ¿Le pusieron el enredado o no? ¿Y cuánto fue? Quince, se usé ¿Quince, se usé? Eso podíamos haberlo dejado para otro momento, mi amor ¿Cuándo? ¿Qué te buscas? ¿Te buscas a papá? ¿Papá? 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 ¿A ti qué te pagas a hablar? Habla con tu mamá para que cuide a la niña el sábado por la noche ¿Y lo de regalo? No te preocupes Ven que iba a tener su regalo Y nosotros vamos a despejar un poco, ¿no? Si para mi tú eres lo único En este mundo somos tú y yo ¿Ves qué? ¡Qué lindo que está, mi mamá! ¡Bienesito! Dime, Gonzalo, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo anda? ¿Ande? Espérate, espérate ¡Uy! ¡Uy! Nos hacen falta más noches como esta, mamá No te he hablado de un lugar Sin todo lo que hemos vivido No lo puedes borrar Mamá Me hace falta hacerle otro regalito al profe de Educación Física Pero tú vas a coger eso como moda Yo no le voy a llevar dinero a ese profesor ¿Te lo llevo yo? No, tú vas a ir a Educación Física Olvídate del profe Es que hay una muchacha que me gusta mucho Y va todas las tardes a una piscina Si no tengo dinero va a pesar que soy un cualquiera El hijo de Nancy no es un cualquiera Muchacho como te gusta darme la vuelta Dinero para la piscina Y para el profe Yo tuve prácticamente Que obligar a ese hombre para que me aceptara el dinero Ten mucho cuidado Como le hablas Cógelo ahí Te quiero mamá Profe Aquí la manda mi mamá Es que esta semana no voy a poder ir a Educación Física Porque tengo el repaso de Matemáticas Gracias, profe Ryan Si alguien más no quiere hacer Educación Física Bien, bien, bien Sí, pero con discreción Tú ten cuidado quien se lo dice Tranquilo, profe Esa es la gente que le va a cuidar ahora eso Esa es la gente que le va a cuidar Sorpresa Para la nena Y esto para los papis que también son gente Y mira en el revío ¿Y eso? Dime algo Enruado nuevo ¿Pero cómo? ¿Pero cómo no? Espérate Que te trae unos vistecitos mami ¿Tú no me dijiste a mí que todo lo que nos quedaba Lo gastamos al día de la boda? Ah no, eso es un dinero que me debía antes Que yo ni me acordaba que me debía ese ¿Pero qué? ¿No quieres la carnita? Yo la devuelvo, ¿no? ¡Oye! ¡Dame acá! Claro que la quiero, mira Con estos frijoles y esa carne Te vas a chupar los dedos No hagas ruido Es... Muy bien Por favor Por favor Por favor Nos vemos el próximo mes ¿Cuál es tu cara? Dime, ya voy para allá. Si entras, dejas de ir educación física y tienes todas las tardes libres. Sí, a mí me cuadra. Tengo que hablar con mi papá porque tú sabes, con mi mamá, eso es por gusto. Bueno, dale, resuelve eso. Y ponte para esto que te voy a dar tremenda paliza. Paliza, amigo. Coge, mira. Profe, esta gente viene a no guardar con usted. No, no vayan, pero tú no me puedes traer gente a hablar conmigo aquí. Cága tú tu beso, vamos. A ver. Digo, no. ¿Qué te voy a hacer? Eso es. Antes de irme a hacer. Muy bien, la entrada. Viene el otro. Viene el otro. Viene el otro. Mira, me puso dos puntos rojos, ¿por qué? A mí también. Por suerte, yo no tengo nada. Pero si yo le traje los papeles del médico. No, mira a Brian, Ernesto, esa gente nunca está aquí, no tienen ausente. No, eso es seguro porque hablan de fútbol con el profe y eso. Sí, y Paola, ella nunca está aquí, además que sabe de fútbol. Lo único que sabe es que Cristiano Ronaldo está buenísimo. ¿Qué? ¿Vladín? Oye, afina con la próxima clase que te la va en el bicicleta. No se preocupe, eso no tiene problema. Yo sé que no te gusta que yo te hable de estas cosas Pero me ha pasado Me dieron quejas de Ricardito Porque salió mal en varias preguntas escritas Este mes Te pedí que fueras a la reunión de padres Porque mira como estoy Y te dije que no pude Igual Yo fui Y no me dieron quejas Pero necesito que me ayudes Que vayas a verlo más a menudo Que hables más seriamente con él Ya veré que algo Sandra Este trabajo me lleva mucho tiempo Y aquí yo tengo muchas responsabilidades Haz un tiempo Rogelio Es por tu hijo Puedes ir el domingo a la casa Con tu mujer y hacemos un almuerzo Estamos juntos No sé, por mí no hay problema Y ahora lo que necesito es que me ayudes Tigre Mira Chao Rogelio Ayúdame con lo que te dije Te espero afuera ¿Quieres? No Dice la vieja que no le dieron quejas de ti Sí, sale bien Papi, ¿cuándo vas a pasar por la casa? Sí, no va a ser un tiempo Es que aquí yo tengo un cúmulo de responsabilidades Ah, mira, me hace falta que me dejo el dinerito ahí Ah, no, no, sí Aquí está El dinero De tu zapato Pero Pórtate bien Porque si no No hay más Seguro Me voy Las papillas inseparables ¿Cómo están? Ahí No tan bien como tú Mija, ven acá ¿Cuál es tu fórmula en educación física? Porque estás perdido en la... ¿Fórmula? A ver Por un dinerito de la semana Se libran de educación física Me avisa Muchosito, mamá, muchosito Eso seguro es mentira Recuerden que no faltan mañana educación física Que hay visita No, 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 no Vamos, está vivo, está vivo, vamos Hoy fue todo el mundo de educación física Por eso el profe nos pone a requete a sudar Claro Para obligarnos a pagarle por no venir Eso es tremendo descaro Y tremenda candela Vamos a cambiarte, dale Estás hecha pipito Voy a salir un momentiquín Eh, ¿y ese milagro tú por aquí? Vamos tú, Ana Bien Samantha, hay un tema que... Que necesito conversar contigo ¿Nos podemos sentar un ratito en el parque? Vlado, y no me asustes No me vayas a decir que después de todos estos años tú me vas a enamorar No es eso, chica Es algo que... De verdad, que necesito consultarte Tú estás loco, Vlado ¿Y si nos cogen? Nadie tiene que enterarse de eso Para que te sientas más tranquila Dame las baterías de tu prueba Que yo me encargo de los demás ¿Qué pasó? Echando un partidito, ¿no? Sí, haciendo algo Brian Mañana voy a tener la prueba de biología ¿Te quieres ganar un dinero pasándoselo a la gente? No Obvídate de eso Profe Voy en esa Pero esto es muy serio Usted me la da Me encargo de todo y nadie se tiene que entender que fue usted Tienes que hacerlo bien, Brian ¿Seguro? ¿Cómo saliste en la pregunta escrita de matemática? Bien ¿Qué sacaste? Nueve Nueve Basic Yo sé que sacar el máximo no siempre es fácil Pero es la única manera que tú tienes que tener la carrera que tú quieres Basic No hay de otra No te preocupes, mami Yo voy a estudiar Y voy a coger mi carrera Pero, ¿eso es seguro? Bueno, cuando ustedes se decidan Me avisan y yo se las paso Chao 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 Esto no es para todo el mundo Pero como nosotros venimos juntos de la primaria La prueba de biología A ti siempre te han gustado los cien Y ese te va a caer facilito Tú estás loco, Brian No es mucho lo que hay que dar Si quieres díselo, Yoli Pero por favor No me amenga por otro Espera por ti ¿Y la escuela, Brian? Bien ¿Seguro? Porque tú siempre estás haciendo de la tuya Le va bien, mi amor A mí no me han dado ninguna queja Qué bueno Mantente así que bastante se te complace en esta casa ¿Te dijiste a tu papá lo de biología? Sí, chico, pero el dinero que me dio lo cogí por otra cosa Pero tranquilo, cuando vuelvo a ir a la casa Yo le pito el regado y le quito más Dale Dale Y entonces Dame No se la pasen a nadie El que la quiera Se pague Si la pasen y lo escogen Voy a decir que fueron ustedes los que se la robaron Aceri Esto es para nosotros No te preocupes Yo sé que eso es candela Pero me voy a arriesgar a sacar una mala nota Pudiendo sacar un 100 ¿Tú te estás oyendo? Ni se te ocurra Yo quiero mi carrera Y quiero llevarle un 100 a mi mamá y a mi abuelo Eh, mi niña Agüe Me hace falta un dinerito ¿Dinerito? Sí Es que hay una blusita que me gusta ¿Una blusita? Está bien Mañana cuando me pongan dinero en la tarjeta Te doy lo que te haga falta ¿Y la escuela? ¿Todo bien? Bien Estudiando mucho Ese es el camino, mi niña Ese Ah Están en las blusas que tú querías Mire que cosa más linda Dos zapaticos para beba Qué lindos Qué lindos están ¿Pero cómo, cómo tú compraste esto? ¿Con qué dinero? ¿No te gustan? Sí Claro que me gustan Yo te veo a ti hace algunas semanas un poco raro Y a cada rato aparece un dinero extra por ahí Hay algo que yo no sé ¿Qué cosa es eso? ¿No pasa nada? Vladi Yo prefiero estar metida dentro de esta casa pasando todo el trabajo del mundo Pero que a ti nunca te pase algo Susana, el fruto es regalo Susana, el fruto es regalo Susana, el fruto es regalo La música es esa ¿La niña está estudiando? La dos 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 No es fácil, mami Yo lo sé, mi niña Pero él está enfermo, Yuli Cuando se da un trago Mami ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? Estudiar Yo estoy muy orgullosa de ti, mi niña Estudí ¿Sabes lo que te puede pasar por eso? No me va a pasar nada, Daisy Eso Eso Que tú Tremendo guía, sé que mojada, ¿no? ¿Eh? No sé por qué Para que después de tu madre de uno llegue, que yo no me ocupo de ti Y papi, me va a hacer falta que me dejes un dinerito ahí para regalar la tarjeta de video de la máquina Que se volvió a romper Bueno, ¿qué? Pero si yo cabe a tu dinerito Tú sabes, para lo único que tú sirves es para estafar Mira Mejor bájate y ponte a estudiar que mañana tú tienes prueba de biología Eso me dio tu mamá Papi, ¿y qué estudias de qué? Si al final en esa escuela todos los profesores venden las pruebas, los estudiantes las compran Y al final yo, que soy el único estúpido, que no lo hago, suspendo Te pego un momentito Para eso es que tú me estabas pidiendo el dinero Y todo el mundo lo está haciendo Esto es increíble ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Listo para mañana? Buenos días Buenos días ¿Qué piensas? Háblame, mamá Quiero que pienses lo que estás haciendo Batería A derecha Batería B a la izquierda Vayan pasándose los exámenes Dejaron todo en sus mochilas Quiero a todo el mundo concentrado en la prueba Quiero a todo el mundo concentrado en la prueba Cada uno concentrado en la prueba Cada uno concentrado en la prueba Cada uno concentrado en la prueba ¿Todo bien con la prueba? ¿Los amigos están para ayudarse? Oye, y eso no lo venía Y eso fue lo que me dio Yoli A ti a ver si les pasa algo No, no, no Déjame ir a verlo un momentito A ver Yoli Estás engañando a tu familia Piyoli, ¿cómo salió? Bien, tú sabes que ella siempre sale bien Y a ustedes, ¿cómo les fue? Hoy estalló tremenda bomba en el consejo ¿Sí? ¿Qué pasó? Un comercial Recibió dinero de un empresario extranjero Para comprar sus equipos En lugar de traer los que de verdad nos hacían falta Ah, ¿y ahora? Papá Corrupción, eso es cárcel Y es una pena Él llevaba años trabajando con nosotros, tú sabes Todo el mundo confiaba en él Para corromperse Lo único que se necesita es una tentación Una necesidad muy grande Y sobre todo, falta de carácter Ah, eso sí ¿Veis? ¿Y a ti qué te quedas? Matemática, ¿no? Sí Primero tengo que hablar con... Con el profesor ¿Con cuál? Ah, ¿y? ¿Y dirá que sí es profesor ese? A todo el mundo le hace falta el dinero Pero igual tenemos que hacerlo con el mismo tacto La prueba es la semana que viene Yo voy a ir adelantando Para no quedarnos dormidos Ya pasó el susto, ¿no? Ahora... No sé, disfrútalo Te da algún gusto Nos vemos Gladys Gracias Oye, dale que llegamos tarde Chapacao viejo, que tenemos tiempo Dale, entra un momento Ay, ¿usted me pudiera alcanzar lo que yo le dejé preparado hoy? Muchas gracias ¿Qué hay? ¿Qué hay? Todo bien Hermano Tengo... Algo ahí que me gustaría proponerte Tengo... Ander, con tu prueba de matemática Podemos hacer cosas Paola, 100 Paola, 100 Paola, 100 Ernesto, 98 Yolanda, 97 Yolanda, 97 Yolanda, 97 Raúl, 75 Rafael, 85 Rafael, 80 Carmen, 65 отс droite Tengo un alcalde de la casa Aña Yolanda, genera la casa Cuidado sin la casa Yolanda, 50 ¿Para hacer Duran? Nada. Si te decides, me dice. Si quieres, díselo a Yoli. Yo te busco. Play. No voy en eso. Ander. Yo prefiero dormir tranquilo. Pero tú estás loco, eso no se puede echar para atrás. Eso está caminando ya. Ese es tu problema, Vladi. Yo en ningún momento te dije que sí. Compara, es un dinerito que no... Buenos días. Buen día. Aquí tienes lo que me pediste. Bien, lo estaba esperando. Dicen que 12 grados salió excelente en el examen. Sí. Me sorprendieron. Nos vemos que tengo una reunión. Bien, nos vemos. Ese hombre nunca se va a meter en eso. ¿Y si habla? No, no, no. Ander no va a decir nada. Bueno, ¿qué hacemos? Ya que tengo dinero del lado de acá. Me va a pensar, ¿no? Por eso va. Horacio, ¿por qué usted nos hace un poquito de café? Que a ver si nos espabilamos. Que a usted le queda de lo más bueno. Ahí se lo puse al lado la cafetera, el paquetito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sin contar los que cursan carreras en las fuerzas armadas. Por lo que existen 27 escuelas pedagógicas en el país. La de red de 25 minutos. Ministro, ¿de usted fue exorpe las dudas a mejorar servicios? La supervisión y control de la actividad de asesoramiento jurídico, la capacitación y el fortalecimiento de la dominación y el fortalecimiento jurídico. Una de las dificultades que enfrenta actualmente el sector en el Balcón del Oriente es el completamiento de las plantillas debido a la proporción de su fuerza... Increíble. 85. Tú ni fijándote, saca sin. ¿Para qué tú entras del precio? Bueno, eso es para los 70 de matemáticas. Y recuerda, no quiero libros. Bueno, ¿y a la novia qué? ¿Cuándo voy a conocerla, compadre? En estos días. Qué bien. No cierres, Sandra, que ya me voy. Ajá. Y pórtate bien. Hazle caso a tu mamá. Y si hay problema, llámame rápido. Voy para el cuarto, mami. ¿Tu papá te dio dinero? Sí. Para la... la tarjeta de la máquina de video. Ey, eso que no estás estudiando con Basie... Ya estudiamos, mami. ¿Sí? ¿A ti te pasa algo? No. ¿Necesitas dinero? No, mami. Hago un noviecito. ¡Mami! ¿Tú sabes que tú puedes contar conmigo? ¡Eh! Mando Pavel. Yo espero que ese mismo entusiasmo lo tengan para el examen de matemáticas. ¿Seguro? Sí. Porque usted no está muy bien, ¿verdad, Brian? Pues sí, yo sé que tienen dialogías. ¿Y tú, Ernesto? Yo salí en 98, brofe. 98. ¡Y regata sacó a 85! Mira qué bien, carajo. Está bien. Bueno. Nos vemos. A salir bien en matemáticas también. Eso espero. Sigue. Cuídese, brofe, cuídese. ¡A ver, brofe! Hace tiempo no subíamos. Desde que tu abuelo dejó de traernos para enseñarnos a mirar la ciudad. Qué bueno que viniste. Yo quería ir a verte, pero no sabía si tú... Escuché que van a hacer lo mismo con la prueba de matemáticas. Es un cielo. ¿Ya? Besi. Yo sé que tú tienes problemas con la ciencia. Yo también tengo problemas en mi casa. Pero no por eso... ...no. Yo quiero mi carrera y quiero que mi mamá y mi abuelo estén orgullosos. Ustedes no son de mi aula y los estoy salvando. Van a tener que hacerme un monumento. Se hace, Paolo. Se hace. Se te hace, mi hermano. Se hace, mi hermano. Gracias. Esas notas de biología, tan buenas todas. Son los grupos de Samantha. Ella nunca ha tenido problemas. Eso a mí no me convence, Gonzalo. No me convence. Algo está pasando. Y yo temo que ocurra con otras asignaturas. Hazme el favor, revisa eso. Está bien. Vladi, Vladi. Lo espero. Que tú no le hayas propuesto a ningún otro profesor la locura esa. Tranquilo, Ander. Eso... Como tú dices, fue una locura que se me ocurrió porque... me han tenido un peso. Ojalá se va a estar igual. Esos días de que hablamos. Profesor, acompáñenme. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Permiso. Buenos días. Profesora, por favor. Escriba en la pizarra lo que voy a dictarles. No hay en la tierra. 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 Más vía honrada... que la que uno se abre con sus propios brazos. Piénsenlo. Oye ya, ya que después tu mamá dice que yo no te dejo estudiar. A mí no va a hacer falta nada de eso, ve. ¿Vas a suspender matemáticas? Sí, claro. Mira esto. Batería A y batería B. La compré igual que la de biología. Si tú no estuvieras en un seno, a lo mejor yo te pudiera pasar. Dame acá el teléfono. ¿Para qué mami? Dame acá el teléfono. Esta es la prueba de matemáticas. ¿Qué prueba de qué? Son unos ejercicios ahí que nos pusieron a la escuela. Para esto tu papá te dio el dinero. Respóndeme Ricardo y no quiero mentiras. Te pido ayuda con el niño y lo que haces es pagarle la prueba. Sandra, Sandra. Él me dijo que casi todos los muchachos están haciendo lo mismo. ¿Y eso qué importa Rogelio? Si todos se vuelven ladrones no te vas a empezar a robar. No, yo lo que no voy a permitir es que los demás padres paren y el mío suspenda por hacerme más. ¿Es más qué? ¿Es más honrado? ¿Te da pena ser honrado Rogelio? Lo que hay que hacer ahora mismo es denunciar todo esto. Oye, tú no vas a denunciar nada. Aquí lo que importa es que nuestro hijo pase de grado. A mi hijo lo prefiero suspenso. Última vez que tú haces una cosa como esta. Para la próxima voy a educación o a la policía donde tenga que ir. Me dijo que el director había entrado en su aula y había escrito una cosa ahí de la honradez. ¿Usted es seguro que no hay ningún problema con la prueba de matemáticas? La prueba es mañana. Hasta ahora no les da tiempo a cambiarla. Pero mire, igual después de esto, de lo de matemáticas, vamos... Vamos a parar. Samantha. ¿Pudiste estudiar ayer? Sí. Un rato en la casa, otro en el parque, tú sabes. Mi papá con su música. No es fácil. ¿Y tú? ¿Estudiaste? Sí. Toda la tarde y la noche completa. Oye, Yoli. Tú sabes que me enteré que hay gente que tiene la prueba. Bueno, estudiantes, ya ustedes saben, tienen 45 minutos para responder el examen. Todos a su prueba, reviesen bien y suelten. Estaban en la mente. ¿Cómo podemos entrar con las mineras personas? Seguimos. No. 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 ¿Qué fue eso, Brian? No sé, a mí también me sorprendió. ¿Aceres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú me engañaste. Yo no te engañé. La prueba la cambiaron a última hora. Pues mira, hermano. Tú me das mi dinero. Mi dinero. Ayer mismo te lo dije que iba a haber problema y tú mismo me dijiste que todo estaba bien. ¿Qué iba a saber yo? Brian. ¿Qué pasa, bro? Acompáñame a la dirección. Mírame. Ahora, ¿me vas a anotar ahí los nombres de todos los estudiantes que participaron en esto? ¿Acaso este es el legado que queremos dejar, que aspiramos a dejar? En más, más de 30 años que llevo en educación, es la primera vez que me encuentro en una situación como esta. Y créanme, se siente una vergüenza así dentro que uno no sabe qué va a hacer. Y peor aún, la preocupación de que los protagonistas de este hecho no lo sientan. Los que conocían del fraude, porque es un fraude, y se lo callaron, no son menos responsables. Y yo pienso el día de mañana, cuando estén en sus trabajos, y se cometa un delito y lo conozcan. ¿Qué posición van a adoptar? ¿Qué ética van a tener? Sepan que, que se adoptarán las medidas legales y administrativas que correspondan. Pero aún así yo me pregunto, ¿cuáles van a ser las consecuencias de estar formando estudiantes que se mienten a sí mismos, nos mienten a nosotros? Y que en vez de estudiar y aprender, escogen el camino más fácil, el camino deshonesto, engañándose a sí mismos. El examen de biología se va a repetir. Y esta vez, por favor, estudien y aprendan. Si hoy aceptamos un hecho como este, ¿qué no tendremos que aceptar mañana? Yo creo que estamos a tiempo. Terminé. 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 Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?